...y de diferentes ciudades. De hecho, Elena, Manuel, Luis, vecinos de Castillo de Don Juan, forman parte de nuestra escuela de artesanías, Cristina de Pinales. Os animamos a todos a disfrutar con la música y a valorar la esfuerza realizada por el mundo de la banda de música comunica. En esta mañana, estrenaremos parte del repertorio que hemos preparado durante estos meses con especial ilusión y haremos un recorrido por distintos estilos musicales y bandas sonoras de distintos. De distintas películas, pasodobres y otras obras que esperamos que sean de mis logrados. Sería un concierto, un tanto de lápiz, porque hemos preparado con mucha ilusión y con todo el corazón. Por cierto, desde que hoy la música nos permite transmitir lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Hoy nuestra banda intentará a hacer un desocupado libre con la música, bajo la mirada de San Antonio de Cuadro, arquitecta de evolución de los profesores. Si más queda uno, os escudo un caldo de aplauso para nuestra banda de proyectos, don Jonathan Fernández de Medellín. Aplausos ¿Se me oye? Si no, si no, voceo, que se me da bien, si no, que os lo diga a los chicos. ¿Tenéis todos el programa? Vale, pues lo que pone primera parte va a ser la segunda, lo que pone la segunda o la primera. Y así os dejamos con el ambiente festivo para ir a echar el ruido. Entonces, vamos a empezar por Rive, que es uno de los números de la banda sonora de la misión. Aquella misión que hicieron los jesuizas en América Latina, siglo casi XVI. Vale, empezamos. Gracias. 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 Gracias.